Buenos días, comenzamos la cuarta semana de travesía al Cados del Lidazgo y esta semana la vamos a tratar de la gestión del tiempo. La gestión del tiempo que en el fondo no es ni más ni menos que saber priorizar, tener unos criterios y tener una matriz que nos permita ser dueños de nuestra agenda más que ser llevados por la agenda de otros. Lo fundamental para entender la gestión del tiempo es entender un principio que es el principio de Pareto. El principio de Pareto nos dice que el 20% de nuestro esfuerzo equivale al 80% de los resultados, de donde debemos de saber gestionar ese 20%, porque tenemos que saber qué 20% es el que nos produce el 80% de los resultados. Esto lo podemos explicar de una manera muy sencilla, si tuviéramos 10 actividades, 8 de ellas nos producen un 20% de los resultados finales y solo 2, hay que saber elegirlas, nos producen el 80% de los resultados. Si no priorizamos, si no controlamos nuestro tiempo, terminaremos ejerciendo la tarea de las 8 que solo proporcionan el 20%. La clave de la priorización es detectar esas dos actividades que proporcionan el 80%. Priorización no es ni más ni menos que enfocar en función de unos criterios. ¿Qué criterios? Ahí está la clave. Podemos poner criterios de todo tipo, por importancia, por esfuerzo, por satisfacción, por tiempo que me ocurre, por urgencia... Al final, la mejor manera de poder priorizar es centrarnos en dos criterios. El criterio de la meta y el criterio de la urgencia. La meta que viene a decir lo que es importante de lo que es secundario para mi puesto. Para priorizar sobre urgencia es muy fácil para todos nosotros, todos sabemos lo que es urgente y lo que no, pero no es tan fácil en un jefe distinguir lo que es una decisión o una actividad importante para su puesto y lo que no lo es para su puesto. Y a lo mejor sí lo es para el puesto de un subordinado. Fijaros, al final un jefe lo que hace es construir un puente. Utiliza unos medios de una forma determinada para lograr un fin. Y como lo hagamos, esos son los resultados. En el fondo, lo que se tiene, lo que se hace y lo que se quiere. El jefe es el responsable de lo que se quiere, de lo que se quiere conseguir. Y tiene unos medios para conseguirlo. Por eso nos gusta hacer la gran diferencia entre lo que se llama la estrategia y la táctica. La estrategia es el cómo que es responsabilidad del jefe. Es todo lo que tiene que ver con planear, guiar, todo lo que tiene que ver con el jefe. Es todo lo que tiene que ver directamente con la meta. Gran escala, el para qué y el por qué, el largo plazo. Y la táctica es la responsabilidad de nuestros subordinados. El hacer, el emplear los medios, la pequeña escala, el cómo se hacen las cosas. Diles el qué y que te sorprendan con el cómo. Esa es una de las maneras de entender hasta dónde tengo que ejecutar yo y cuándo tengo que dejar a mis subordinados. La única manera de saber diferenciar lo de un jefe y lo de un subordinado es que normalmente en otros, a mí me gusta mucho la imagen de la brújula. El jefe siempre es una brújula. El subordinado siempre es el reloj. Necesitamos orientarnos a las cosas que guían, que orientan hacia una meta. Y el subordinado es el que emplea los medios para conseguir lo que se quiere. Al final, todo esto nos lleva a lo que es muy conocido como la matriz de Eisenhower, donde divide esa matriz en cuatro cuadrantes, donde lo separa por importante, no importante, urgente y no urgente. Lo que es urgente o no urgente es fácil de detectar, lo que es importante y no importante no tanto. Y esa es la clave para entender qué debo hacer primero y qué no. Ya decía el propio Eisenhower, decía lo importante raramente es urgente y lo urgente raramente es importante. De vez en cuando sí que es así. Hay cosas importantes, urgentes que hay que atender. Pero nos puede servir como referencia cómo esos cuatro cuadrantes afectan al rendimiento. Fijaros que en el cuadrante uno y tres, el área lo podríamos denominar como área de supervivencia. Siempre estamos en crisis, siempre tenemos apreturas de tiempo porque es urgente. En cambio, en el área cuatro es un área de retroceso. No aportamos nada. Son distorsionadores, matadores de tiempo, ese teléfono. Y muchas veces no somos responsables de todo el tiempo que tenemos. Pero sí tenemos que ser conscientes de la importancia de elegir lo importante en el cuadrante dos. Que esa es el área de mejora. Realmente las decisiones más brillantes y mejores se toman en el área dos. Cuando algo es importante y no urgente. Fijaros que si ponemos las cuatro cuadrantes y volvemos a las diez actividades que decíamos antes. Las dos actividades aquellas famosas que decíamos del principio de Pareto son el 80% y coinciden con el cuadrante dos. Lo esencial en el puesto del jefe. El resto de actividades lo podríamos repartir en diferentes rendimientos. Está claro que en lo superfluo, el cuarto, hay que evitarlo lo más posible. Tenemos que tener en cuenta que el primer y segundo cuadrante son cuadrantes que por ser importantes no son delegables, pero sí son encargables. En cambio, el tercer y el cuarto siempre debemos delegarlo en nuestros subordinados. Lo que no es importante para mí puede serlo para mis subordinados. Esa es la razón de ser de una organización. Y entonces yo tengo que centrarme en lo importante. A mí me gusta como esquema que nos puede servir. Encarga el cuadrante uno, realiza el dos, delega el tres e ignora el cuatro. Y esa es como una buena ley para poder centrarnos en nuestra agenda. La clave de gestionar correctamente el tiempo es sencillamente entender perfectamente dos conceptos, delegación y encargo. Saber lo que podemos delegar de lo que no y cómo debemos delegar. Y qué podemos encargar y qué no y qué podemos poner como condiciones de ese encargo. Muchas gracias y nos veremos la semana que viene cuando entremos con las herramientas y la autoridad. ¡Gracias!